HOLY MOLY SOMOS PUROS STEAVS SOMOS PUROS STEAVS Claro que si, pues si es en esta partida PUROS STEAVS GUAPOS, PURO ENCANTO Y PURO DOLOR Bueno, amigos estamos aquí en el servidor de LUTHORLANDIA En el modo juego de Survival Games Y, a ver, vamos a ver si podemos Es que no, por los pinches STEAVS La partida de los STEAVS está aquí Vamos, vamos, vamos No podemos ganar esto Somos los más fuertes de los STEAVS, yo soy el amo No, no hay nada aquí Mira, este cofre nadie lo tomó Vale, me equipo aquí las cositas Y, vamos a ver Aquí abajo debe haber algo, a ver, vamos a ver A ver, mira, hoy hay uno Hay un cofre Vamos a intentar de agarrar los señores A ver, mira, ya tenemos espadita para defendernos Ah, nos colocamos las cosas por aquí Vente, vente, vente ¡Vente! Vente, Steve, vente, Steve, vente, Steve Vente, Steve, vente, Steve Dame tu casquito Vale, vale, perfecto No, no tienes tu espada La espada es la vida A ver A ver, a ver Vamos a agarrar alimento Ya que estamos aquí Mira, hay un Steve Ya te vi Steve, eh, ya te vi Steve, guapo, ven aquí, eh, señor ¿Sabes? A ver Este Steve se está pasando la lanza, eh Este Steve se está pasando la lanza Nos comemos Unos pedazos, mira, aquí hay uno Toma, toma, toma Oh, shit Holy Ok, no había nada ahí Eliminamos a otro Steve A ver, allá abajo hay agua, pero Si caigo ahí, muero Así que vamos a Corre por aquí No, uy, nos quemamos a dos corazones Ok Vamos, hoy Oh, shit, nos quemamos a un corazón Un Steve cualquiera nos mata ahora A ver, me está dando bastante lag en este mapa Estoy cargando tantos chunks que hasta se me va Lagueado el juego este Esto ahora sí no es lag de De internet, es lag de De computer ¿Por qué? Porque no hay una computadora buena Estos días de hoy Estos días, eh, los días de hoy, eh Estos días de hoy Así que vamos a ir, vamos a ver Vamos a ver qué hay por aquí, eh Mira, aquí hay un cofrecito Vamos a ver si no hay Nos fuimos para atrás Mira, yo no Yo mejor me largo de aquí, señores Yo mejor me largo de aquí Porque no tengo nada, o sea Voy full Full mierda Así, güey, qué tanto tiene Oh, shit, tiene un Tengo que lag de aquí rápido, señores Embarquito Vámonos Vámonos En barquito Todo es más fácil Holy A ver, vamos a estacionarnos Vale, ese güey ya no nos va a alcanzar Hacemos el barquito Que nos salvó la vida Y nos vamos por aquí Tengo que seguir rompiendo cosas Para que me den alimento Mira, aquí hay una manzana Vale, ese Steve O lo que fuera Esa cosa Tenemos una manzana dorada, eh Tenemos una manzana dorada Ya vamos un poco más Peligrosos Vamos a seguir rompiéndose por aquí A ver si nos dan alimento Pero parece que no Así que vamos a ver Hay que recuperar nuestra vida Porque No podemos seguir así Me voy a hacer una espada de madera Ya que No me queda otra alternativa Porque si no, esta espada Se va a acabar De volada Me voy a comer esto Ok Vamos a Vamos a ver Vamos a entrar Ay, güey Estos lagazos no son normales Vale, ya tenemos Unos pantalones mejores Y vamos a comernos Un Pez Un pez más Ahora vamos a ver Ok, le eche una pichera Ya tenemos una pichera Y otro barco Que nos podrá salvar la vida Vamos a subir más Y parece que acá arriba Mira, hay otro cofre Y creo que sí Mira, botas Digo, pantalones, eh Ya nos vamos a ir Aquí cuando Oh, shit Ese lag no Yo no sabía que existía Ese tipo de lag, eh Señores Así que Uy, eso Se está poniendo un poco más tenso, eh Porque siento que alguien Me está vigilando Está si no, aquí hay uno No, no Es cierto A ver Es que así son los estilos Así se aparecen de la nada A ver, vamos a ver Según yo Acá abajo Debería de haber más cosas Así que Vamos a Bajar por aquí Au Mis piernas Como se parten ahí, eh A ver, vamos a ver O pechera de De iron Arco Lo único La única manera Que podamos perder esto Es Que yo La cague Ok Esa es la única manera Que puedo perder Si no la cago Puedo ganar O sea Puedo ganar O sea Pero El pedo es ganar El pedo es sacar Esas fuerzas Para ganar Creo que aquí ya fuimos A ver, aquí no hay nada No, no hay nada Hay que Quedamos cinco players Cinco jugadores Y Vamos a ver Voy a ir al centro Tal vez haya otro Steve Holy Espérate Me estoy quedando buggeado Espera No, por favor No Justo cuando soy full diamond No Fuera Eso pasó En el otro servidor Ay wey Pero Un amigo Me enseñó Un señor Me enseñó Cómo Arreglarlo Según tengo que Avanzar agachado Muchas gracias Señor Que me lo enseñó Vamos a ver Aquí que hay Me da un casquito De mierda Bolitas de nieve Para alejar De los contrincantes Que nos van a hacer mierda O sea Que hay aquí Nada Un bloque gigante De bloques de madera Aquí no hay nada Bajamos Bueno Hay que checar aquí El balcón puede haber algo Muy importante Y no lo vemos Mira No Nada Tenemos O sea Tenemos que encontrar Mira esto ya hace más daño Esto Bueno hace el mismo daño Pero bueno No se agasta Esto Esto nos dura una partida Sin gastarse Así que A ver Vamos a ver Vámonos por aquí Tal vez voy a poner En cámara rápida Todo esto Porque Es tardado Oh Espada de piedra Muy buena Ahorita Seguimos Sigo en cámara rápida Señores Porque Uff Aquí Esto se va a tardar Una eternidad Mira Aquí tenemos Tenemos aquí esto Y Oh Hay alguien Vamos a ver Que tiene Vale Va full diamond Vamos a ver Aquí ponemos La manzana dorada Ahora si Vamos a intentar De ir a por el Mejor dicho Vamos a ir a por el Vamos a ir a por el Que A ver A ver Vamos a ver Que arma tiene Vamos a ver Ahora si Ok Ahora si Vamos a ir a por el Señores Vamos a ir a por el Esto ya Es una batalla Hardcore Porque Puede darme El lagazo Ok El también Tiene arco Yo ya no Tengo Así que Así que Vamos a acercarnos A él Ok Me dio Me dio Me dio Me largo Me largo Señores Ok Tiene espada De De piedra Pero No nos la va a aplicar Tenemos más práctica Que él Está muy dañado El señor Está muy dañado El señor Tenemos que alcanzarlo Oh que buena Uff Uy 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 Esta batalla fue Esta batalla fue un poco Bueno no fue un poco Fue bastante Bastante Estresante O sea me Uff Uff Tenía 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 sendedor No No Mirá que hay Diamante Un diamante Nos sirve de mucho Un diamante Nos sirve de mucho Así que Vamos a comernos Esta manzanita Oh shit Deathmatch Deathmatch Quedo yo A ver Ok Necesito tirar Ok A ver si me largo De aquí señores Seguramente son team No No son Ok Ya es tiempo Ya es tiempo Ya es tiempo Vamos Vamos Lo quemamos Ok Le dimos Le di Me alejo un poco Ok Vamos a intentar de De Quemar este De tirarlo Bueno no hay que dejar que nos queme Si nos quema perdemos Si nos quema perdemos señores Vamos a dejar que Nos de Vamos a comernos Manzana Manzana O sea Este es el Deathmatch Por fin voy a poder subir Algo que he ganado Vale Vamos a darle Ok El tipo tiene miedo Tiene miedo De perder ¿Dónde está señor? Ok El tipo No sabe esquivar muy bien Pero Nosotros tampoco tenemos La mejor puntería del mundo Así que Vamos hacia el Ya Ya Vamos No Es que Es que Me choca que empiezan a huir No Es que Como me quemo ahí O sea Es que esa Holy shit No Vamos Ok 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 No 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 Nos está Dando los No 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 Vamos a ganar Esto Esto nunca lo vamos a ganar No 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 Por favor No 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 Y bueno Amigos Si les gusta el video Le pueden dar a like Perdimos esta vez Esta vez no podemos ganar Estuvimos a puntito Pero Yo digo que la cagamos Porque ni siquiera fuimos a atacarle Solo estuvimos huyendo Y esperando que nos pegara Así que para la próxima Hay que intentar de pegarle Pinche telefonito Está sonando Así que Si les gustó Le pueden dar a like Lo pueden compartir Porque somos chicos y chicas También se pueden suscribir Para que se veamos Chicos y chicas También lo pueden compartir Si les gustó Nos vamos a ver Hasta la próxima Chau 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 Chau